Tristemente en la Política Todo Vale, Editorial y FM Noticias Tristemente en la Política Todo Vale, el domingo pasado se llevó a cabo un debate entre algunos candidatos a la gobernación de Antioquia transmitido a través de Telemedellín y el resultado fueron más sombras que luces, más dudas que certezas, más interrogantes que soluciones y la sensación que quedó en el ambiente es el bajo nivel de algunos candidatos para ostentar el principal cargo del departamento. El debate transcurrió en medio de críticas señalamientos de tratar de demostrar cuál era el más corrupto que el otro, cuál tenía más rabo de paja, cuál tenía peor jefe político, en una confrontación nivelada por lo bajo, sin reales propuestas de campaña y más bien enfocados a atacar a la persona, a la gestión que realizaron y al pasado que los acompaña. En un país tan necesitado de futuro y esperanza, es la desesperanza y la incertidumbre la que nos sigue acompañando de cara al futuro con denuncias sin fundamentos, con acusaciones sin una sola denuncia ante la Fiscalía y generando un rirrespeto para los televidentes que fueron testigos de un rifirrafe constante. Preocupa el nivel de la contienda, preocupa que para hablar bien de ellos tengan que hablar mal del otro, confundiendo al electorado y creando un manto de duda general en donde todos los candidatos son malos y corruptos. Antioquia necesita propuestas, ideas para salir adelante, líderes, una palabra tan grande y tan bien llevada en el pasado, pero nos volvimos cositeros, preocupados por minucias personales, por cosas sin valor cuando lo realmente importante pasa el agache en los programas de gobierno. Antioquia se ha caracterizado por tener buenos líderes, por contar con personas que tiene visión, por sumar personas a una serie de proyectos que nos tienen como uno de los departamentos líderes de Colombia. Sin embargo, esta contienda, que igualmente tiene nombres importantes, no puede quedarse en debates que se centran en cosas personales, cuando los paisas lo que necesitamos escuchar son las propuestas macro. Ojalá los candidatos y sus equipos asesores afinen sus estrategias, sus discursos, sus propuestas y le entregan a los electores lo mejor de su potencial. Esa es la única forma de salir adelante, con buenas ideas y buenas personas capaces de llevarlas a buen término. Lo demás es loma.